Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun Hoy vengo con un super vídeo de cortando y abriendo juguetes blanditos Que tenía muchísimas ganas de hacer ya que hacía tiempo que no sacábamos uno de estos Hoy vengo acompañado de un pez globo muy chuli, muy feliz Tengo al ratoncito Pérez, sí, sí, al mismísimo ratoncito Pérez A su prima, la ratita presumida Tenemos un tiburón así con una pinta de un poquito loco Y tenemos al gallo, el gallo que hace kikiriki Ah, y además traemos un ejemplar de una especie de tortuga prehistórica Fijaros chicos, muy bonita, sí, podría ser una tortuga normal, no lo sabemos muy bien Pero esta parte de aquí es un poco sospechosa, ¿no os parece amigos? Y os preguntaréis, ¿qué vamos a hacer con todos estos muñecos? Pues vamos a abrirlos con nuestro supercuter Chicos, lo primero que quiero deciros es que estos son muñecos, no son animales de verdad Porque si no, no les haría ningún daño Vamos a comenzar, por ejemplo, por ejemplo, abriendo a nuestro supertiburón Vamos a ver este ejemplar Fijaros chicos, es un tiburón con una dentadura bastante, bastante afilada Y unos colmillacos aquí muy buenos Unos ojitos de loquismo un poquito loco Que parece que está el tiburón Aquí Y hay unas aletas Para dirigirse al fondo del mar, poder bucear, poder subir, poder hacer lo que quiera Porque es un tiburón muy salaote Tiburón, ¿qué es lo que tienes aquí para enseñarnos? Sacamos nuestro cúter y cortamos con mucho cuidado ¡Ay! Vemos, hay que tener cuidado con los cúters Que cortan Le metemos un tajo Ahí estás Y vamos cortando Fijaros ya De momento Este tiburón Lo que nos está mostrando Fijaros aquí chicos Lo que trae Nuestro amigo El tiburoncito Que trae Un pegotoncio Del mismísimo Slime Por supuesto ¡Ay! Pegotón ¡Qué colores! Chicos, fijaros Trae muchísimo Slime ¡Mamma mía! Este tiburón ¿Dónde se habrá metido? ¡Ah! Color naranja Fosforito También verde ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Empezamos Bien chicos Fijaros que potingue Nada más arrancar Bueno Y sigue echando Slime Y sigue y sigue echando Slime Amigo tiburón Creo que hoy no has comido Lo que deberías Claro, que tal y como están Las costas y las playas Vamos a dejarte un poquito por aquí Ahí estamos Fijaros que potingaco Que ya tenemos aquí de momento Un buen potingue Preparado ¡Uh, uh! Se ven aquí a los muñecacos detrás Así al trasluz Podemos apreciar A nuestro Gallo Loco Ya estamos manchando la zona La cual Amigos No la voy a limpiar Porque a mí La verdad es que En el fondo Me encantan Todas estas Guarrindongadas Recordaros Que son Muñecos industriales Con relleno casero El cual Yo no hago Sino que me lo hacen ¿Por qué me lo hacen Y yo no lo hago? Porque quiero tener Las mismas sorpresas Que vosotros Vamos a continuar Con nuestro amigo Por ejemplo Por ejemplo El gallito Este loco Que tenemos aquí Jalos que gallito Es un gallito muy salado Un piquito verde También tiene un kikiriki Aquí por encima Un colorcito muy moradín Sus patitas No me digas que no es bonito Este gallito Bueno amigo gallo Vamos a abrirte un poquito Vamos a cortarte Así con cuidadín Despacito ¡Ay! Así Cortamos Y ya vemos aquí Lo que nos trae Que parece que ¡Ah! Claro, claro, claro ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo te has puesto de arroz? ¿Cómo te has puesto de arroz amigo? ¡Ay! Fíjate ¡Uy, uy, 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 uy! Este pajarico ¡Uy! Este polluelo loco Un gallico Que es polluelo Pero fijaros Lo que ha zampado Se ha puesto morado De arroz ¡Uy, uy, uy! ¡Viene, uy, uy! ¡Viene, uy, uy! ¡Hola! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Lo que nos trae Aquí nuestro amigo El pollo El pollito loco Que ha comido arroz Arroz de colores Un colorcito así de lado Y se nos están quedando Las manos ya Todo pegajosas ¡Ay! Cosa tan guarrindonguera ¡Uy! Amigo polluelo ¡Vienes, vienes cargado! Mira qué cara que tiene Aquí Nuestro amigo El ratoncito Pérez Que se ha sorprendido Bastante Yo creo que está mirándolo Como diciendo Bueno, esto es impresionante ¡Qué espectáculo! ¿A que sí, ratoncito Pérez? Claros Aquí nuestro amigo Ratoncito Pérez ¡Mmm! ¡Qué naricito! A ver, detiene unas orejonas Aquí ¡Hola, ratoncito Pérez! Que has trabajado mucho Sabéis que el ratoncito Pérez Se dedica Cuando se le caen los dientes De leche a los niños Por la noche Va a sus camitas Mira debajo de la almohada A ver si hay algún dientecito Y siempre se lo lleva A cambio de Un regalo que les deja a los niños Así que si perdéis algún diente Chicos Lo dejáis debajo de la almohada Que nuestro amigo Pérez El ratoncito Pérez Se encargará De todo lo demás Vamos a abrirte Ratoncito Pérez Por ejemplo Por aquí Un poquito Cuidado con el cúter Amigos No lo hagáis en casa Esto es peligroso ¡Ahí estás! Ahí estás Y vamos a ver Ratoncito Pérez Que traes Amigo mío ¡Qué golosón! ¡Qué golosón! ¿Qué eres? Aquí lo que nos trae Ratoncito Vamos a darle un poco Nos trae Chocolatinas de Manens Riquísimas De todos los colores Fijaros amigos De todos los tamaños ¡Oh! ¡Ay! ¡Cómo te has puesto! Es un ratoncito Muy goloso Amigo Que esto Bueno Para un ratito vale Pero luego Ya sabes que hay que cepillarse Muy muy bien Los dientes Te dejamos a un ladito Pérez Y es el turno De este pececito Así anaranjado Mirad que bonito es No me digáis Que no es una maravilla Con sus ojitos azules Tienen aquí Sus aletitas amarillas Tiene pinta de buena gente Pintitas azules Es como un pez globo ¿Verdad? Así está todo infladito Todo gordito Todo de buen año ¿Qué tal amigo pez? ¿Cómo llevas el verano? ¿Ha sido mucho por la playa? Bueno Vamos a abrirte un poco ¡Ay! 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 ¡Tranquilo Tranquilo Vamos a abrirte Ahí Tajino ¡Oh! A ver, a ver Fijaros como suena aquí Nuestro amigo el pececito ¡Ay! 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 Vamos a abrirte Fijaros lo que nos trae Piedrecitas del Caribe De colores o de alguna isla paradisiaca No sabemos muy bien Fijaros aquí Que de cositas tan bonitas Que piedras tan especiales Que nos trae Fijaros chicos Mirad que colorcitos traen estas piedras Son muy bonitas No hay color que falte Están todos los del arco iris Me encanta este relleno Es una verdadera pasada Bien amigos Ya sé que debería de limpiar la zona Pero fijaros Que espectáculo de colores Bueno Es el turno De ver a nuestra amiga La ratita presumida Aquí está Fijaros Hola La ratita presumida Con sus dientecitos Sus colmillines Una naricita rosa Muy chuli ¡Ay! Ratitina Y una colita rosa Haciéndola juego también Sus manitas Así sus patititas naranjas Está muy feliz Está muy contenta Y fijaros Como tiene aquí Todo el buche Que parece que ha comido algo Esto no suena mucho ¿Qué será será? ¿Qué será será? ¿Qué sorpresa nos traes? Nos traes Ratita presumida ¿Qué sorpresita nos traes? Te vamos a abrir un poco Con tu permiso Así Vamos a abrirte un poquito así Así Con cuidadín Con cuidadito Ratita Vamos allá Cortamos Cortamos Vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! Fijaros todos los Orbit ¿Qué trae nuestra amiga? La ratita presumida Como no No podían faltar en este vídeo Claro Un relleno de Orbit Es súper divertido Vamos a dejarte aquí A un ladito Que dejamos aquí Vamos a ver Ratita presumida ¿Qué nos trae? Amigos Fijaros La de Orbit ¿Qué trae? Que están por todos los sitios De todos los colores Me encantan los Orbit Me encanta el slime Que se ha hecho un pegotón aquí Que válgame Mamá mía Mira, mira, mira Mira, mira Mira qué pasada ¿Por qué estas guarrerías me gustan tanto? No lo sé Pero me encantan La verdad es que es un potingue Delicioso Podríamos hacer una buena merendola Con los amigos Con esto Aunque bueno Si nos comemos esto Pues yo que sé Podríamos salir en las noticias En fin chicos Y este es el potingue Que nos traen todos nuestros amigos Me parecen Muy divertidos Decidme en nuestros comentarios Cual de todos los potingues Os gusta más Y si os ha gustado el vídeo Regaladnos un like A todos estos muñecos blanditos Compartid el vídeo Con vuestros amiguetes Que seguro les encantáis Suscribiros a nuestro canal Vuestro canal Playing for Fun Para no perderos ningún súper vídeo Que tengo preparados Para todos vosotros Que van a estar súper chulos Adiós Adiós Amigos Tengo que deciros Que se me ha olvidado Abrir un muñeco Le dejamos apartado Pero no olvidado Y en el próximo vídeo De cortando y abriendo Le sacaremos Y veremos Qué sorpresa Nos guarda en su interior Muchas gracias Y perdonadme por el fallo